Mi nombre es Rubén Jiménez, como ya dije, soy full stack designer y tengo una empresa que se llama schoolcontrol.com, que hicimos hace varios años y el día de hoy les voy a sacar un poco de la caja, de todo lo técnico que hemos visto, creo que se ha hablado mucho de la parte de en medio y poco de la parte de cómo aterrizamos la idea desde el principio y al final cuando ya tenemos todo desarrollado, cómo la vendemos, estas son algunas de las recomendaciones en nuestra experiencia a través de los años, cómo llevamos esto que todos hemos tenido en la pared a esta plataforma que ya está en 22 estados de la república, ya salimos de México, estamos en Guatemala y próximamente estamos ya atacando el centro y Sudamérica. Next, por favor, la siguiente, obviamente esto es todo basado en el usuario, en mis 20 años de experiencia no me había tocado un usuario tan complejo como las madres de familia, inclusive los niños son más fáciles, pero las madres de familia es un usuario difícil y complejo, pero con paciencia y observación, la siguiente por favor, todo se puede. Uno de los consejos que les quiero dar, siempre nos han dicho a mí también por muchos años y he leído, escuchen a sus usuarios, pero yo les recomiendo lo contrario, no los escuchen, observen lo que hacen, porque como humanos a todos cuando preguntamos ¿qué vas a hacer? No, ya el lunes me meto al gimnasio como ensaladita, bien, y que los vemos en el Cinepolis con sus hot dogs, sus palomitas, ¿qué pasó con lo que me dijiste? Observen lo que hacen. Siguiente, y entonces les cuento un poco de cómo nació la idea, en 2009 cuando estábamos desarrollando esta plataforma, bueno antes de, teníamos clientes de colegios que nos decían queremos comunicarnos con padres de familia para que sepan cuánto sacaron en matemáticas, en inglés y poderles cobrar también a ti y que paguen a tiempo. Nosotros en ese momento, en 2009, no, nos mantenemos en esa, en 2009 pues yo decía pues los hacemos en web, les hacemos un wordpress, hacemos que los profesores posteen, etcétera, pero como que hacíamos sitios web para los colegios y como que no logramos realmente solucionar nada, estábamos como a medias. Fue hasta un viaje de vacaciones que hice con la hora, mi socia Aralika Macho a Japón, esta es una imagen que vimos en Tokio, imagínense, enero 2010, no existía el iPad, no existía ni Android todavía o apenas estaba en pañales y vimos esto en la calle, a mí me sorprendió realmente que los japoneses se cruzaran la calle sin ver y sin fijarse de los autos. Hay pocos momentos, Eureka en la vida, este fue uno de ellos para mí y de ahí regresé a México y empezamos a trabajar en la solución de School Control. La siguiente por favor. Entonces, ¿cómo solucionar el problema que más que nada es un reto? La que sigue. Es haciendo las preguntas correctas, obviamente cuando ustedes tienen un cliente, por ejemplo si trabajan para una empresa de tecnología, les van a dar unos alcances y les van a decir, aquí está el backlog, aquí está en todo lo que tienen que hacer y ustedes hacen una tarea por una tarea, pero cuando están solos y tienen que desarrollar algo o quieren solucionar algo propio, hacer su empresa, su startup, pues todo está en blanco, tú te volteas a la pared y la pared no te responde, entonces es importante hacerse las preguntas correctas. En ese momento era, ¿qué soluciono? Y la segunda pregunta es, ¿qué soluciono realmente? Siguiente por favor. Y después de que medio me respondí esa es, pues sí, ¿cómo le hago? En ese momento, siguiente, nos echamos mano de las preguntas doble uno, no sé si las conozcan, que son básicas para saber qué hago, cómo lo haré, a quién lo haré, de qué modo, cuándo, dónde, esto ayuda mucho para aterrizar ideas y saber exactamente de qué, ah, esto hago exactamente y mi solución, soluciona esto exactamente. Siguiente, siguiente, obviamente la solución no la van a encontrar detrás del monitor, todavía ahora que lideré algunos equipos de trabajo, en 2019 todavía hay muchos desarrolladores y diseñadores que dicen, ah, pues yo ya hice una investigación aquí en Google, no más, tienes que salir a campo, siguiente por favor. Y en nuestro caso fue sentarnos casi casi en el salón de clases y tomar clases ahí, o por lo menos ir a las escuelas donde nos dimos cuenta que las madres de familia, por ejemplo, que tienen un hijo en primaria, normalmente tienen otro niño en brazos, entonces teníamos que trabajar mucho para que la mamá con un niño en brazos pudiera sacar la aplicación y ver qué tarea tiene su hijo con un solo dedo, con una sola mano. Esto es ir a campo y entender tu usuario, porque la mamá no te va a decir cómo tienes que diseñar la aplicación o cómo solucionar el problema. Siguiente, entiende tu industria y también vas a entender a tu usuario, nosotros entendimos que los padres de familia, en este caso las mamás y los estudiantes, cuando nos consultaban era después de la comida, porque la mamá quería saber qué tarea tienes, ya comiste, ahora sí ponte a hacer la tarea, o nos abandonaban en viernes y sábado y luego regresaban el domingo en la noche para otra vez a ver si no te faltó el pegamento, la cartulina, etcétera. Aprendimos mucho de eso, que es muy diferente de una aplicación, como Cinepoles por ejemplo que vende boletos, tú quieres un boleto para ir con tu novia, etcétera, hay que saber identificar tu industria y los momentos que está pasando tu usuario. Y algo que nadie nos ha contado, siempre hemos oído hablar de UX, pero qué pasa con el CX, nosotros somos B2B, entonces le vendemos a otras empresas, en este caso grupos corporativos que tienen colegios y universidades, los que tienen B2C le venden al usuario final y nada más tienen que hacer que su usuario descargue la aplicación, pero nosotros habíamos enfocado todo a UX como siempre, como dicta la regla, pero veíamos que nuestro cliente no nos estaba comprando al principio porque todos los beneficios eran para la experiencia del usuario y no para la experiencia del cliente. Cuando empezamos a mejorar también la experiencia del cliente es cuando las ventas empezaran a subir. Siguiente. Y aquí es un ejemplo de cómo trabajamos con el cliente arriba, quien nos usaba y también el usuario abajo. Y sí, tenemos que hacer y organizar estos eventos, sí, tenemos que medirlo y tenemos que convivir con ellos. Siguiente, por favor. Otro de los ejemplos es lo que te dicen contra lo que necesitan. También hay que indagar entre líneas y saber, por ejemplo, que el cliente no te va a decir exactamente qué diseñar, o qué hacer o qué desarrollar. Un ejemplo es este, un dueño de 8 colegios nos dijo, ¿sabes qué? Necesito que mis contadores descarguen de tu plataforma 3xels para saber quién me pagó, quién no me ha pagado y todo el corte de caja. Ok, pero yo he indagado un poco más porque cualquier otra persona hubiera dicho, sí, llego y tomo lista. No, a ver, ¿para qué quieres eso? Ah, pues quiero ya concentrar toda la información para hacer proyecciones mensuales, globales. Y por qué no agarro que School Control es un robot y agarro que mensualmente te dé toda esa información en la bandeja de tu mail. ¡Wow! ¿Eso se puede? Sí, claro. Y entonces todo lo que pudimos resolver nada más llegando a indagar qué es exactamente lo que el cliente necesita. Siguiente, por favor. Otra de las diferencias es que comenzamos nuestro proyecto, nuestro startup como producto y terminamos, emigramos eventualmente a hacer una empresa de servicios. Siguiente, la diferencia es que como producto es como una Coca-Cola, cuesta 10 pesos, vas, la tomas, pagas y ahí se acabó. No hay más valor, no puedes llegar al otro día y comprar esa Coca-Cola o vendérselas en 20 pesos. Siguiente, por favor. Pero cuando eres una empresa que tiene servicios, servicios al cliente, que tienes tickets, que tienes visitas, capacitaciones, haces que el valor de tu empresa o producto se eleve muchísimo, por ende puedes elevar obviamente el precio, pero también haces un ancla en el cual no te van a cambiar por otra solución, porque tú estás ofreciendo más valor que la competencia. Siguiente, por favor. Y entonces la pregunta es, ¿qué tan buena es mi UX? Nosotros nos centramos en estos cuatro grandes objetivos, cada año, cada ciclo escolar, normalmente nos dicen, mi UX es mejor porque se metieron 200% más a esta área, a esta página, le dieron 200 veces más clics a este botón. Pero realmente, ¿qué es eso? Para una empresa hay que recordar que todos cobramos porque la empresa está vendiendo, si la empresa no vende, hasta ahí llegamos. Entonces nosotros cada año nos enfocamos en elevar el que los estudiantes participaran más en clase, ok, con insignias digitales. Después aumentamos la matrícula escolar, ¿por qué? Porque la experiencia que tenían las madres de familia al tener la información de la tarea de sus hijos, de la foto, de cómo le fue ese día en el colegio, era muy valiosa. ¿Y qué hacen las mamás con eso? Pues la presumen con sus amigas, con otras mamás. Por ende, obviamente ese colegio subió la reputación y tenía más alumnos al año siguiente. Y así también aumentamos 30% el número de pagos puntuales. ¿Cómo? Metiendo mecanismos de alarmas de… Porque fuimos a campo y nos dimos cuenta que el papá, que es el que paga la colegiatura, la mamá sabe de todo, circulares, juntas. Pero el papá que paga, luego en viernes decía, pues se me olvidó, no pagué, ya voy a pagar recargos, ya no pago la colegiatura y me espero otro mes. Con estos pequeños mecanismos aumentamos la captación de dinero que tenía en la escuela. Y por último, lo que todos queremos saber o tener, por ejemplo, es que nos usen y logramos un 92% de uso de todos nuestros papás en todos nuestros colegios. Nueve de cada diez papás nos usan. Entonces, fíjense, ya sea mensuales o anuales, objetivos tangibles que su solución esté logrando y así poder medir y poderlos aumentar. Entonces, la UX es responsabilidad de todo el equipo, no nada más de desarrollo y diseño. Nosotros, por ejemplo, incorporamos hasta la persona de cobranza, que nos decía, oye, es que si le cobro por mes reacciona así y si le cobro por año reacciona a lo mejor de otra manera. Hasta eso en un negocio es muy importante. Estamos hablando igual, como dije acá, no nada más del usuario, sino de la experiencia de cliente. Siguiente, por favor. Y ya por último, acabo de terminar de leer el libro de Everything Store de Jeff Bezos y yo creo que es muy importante, ya lo hemos dicho, pero él desde 1995 ha hecho Amazon con estos tres pilares. Innova, centra todo en el usuario y piensa a largo plazo. Y creo que sí le ha funcionado muy bien. Siguiente, por favor. Gracias.